Música Bueno, estamos con Norma, una vecina de nuestra ciudad que desde hace un tiempo a esta parte viene teniendo un inconveniente de tránsito no con algún vehículo propio sino con, bueno, los demás que hacen uso de su vereda como si fuera una calle, ¿esto es así Norma? Sí, son motos es gente que va a los tribunales es decir, yo esto ya lo he planteado a los tribunales a la municipalidad, a los lugares que creí que correspondía lógicamente el criterio de los tribunales fue correcto no es siempre la misma gente si nosotros les decimos no suban y vuelven a subir claro, pero hay que buscar otra solución por empezar, hace más o menos un mes mi esposo que a las 8 de la mañana va a comprar los bizcochitos si no es porque yo estaba parada detrás se lo lleva puesto una moto y hace unos 15, 20 días una señora que afortunadamente me pudo dar un empujón me salvó de otra moto y esa persona que iba en la moto se asustó tanto que se mandó a mudar bueno, ahora, todos me dicen que van a ver si se pone estacionamiento de motos ahí pero si ponen estacionamientos de moto ahí lo mismo, van a subir por acá y van a salir por allá en realidad yo sé que el problema es de la gente que no entiende que la vereda no es para circular con vehículos ni con bicicleta si vamos a ser sensatos pero bueno, yo necesito una solución cuando... perdón, yo soy casi ciega así que a mí en cualquier momento me van a llevar puesta Norma, cuando ha hecho su reclamo y ha conversado con las distintas autoridades la gente que usted estuvo mencionando ¿le han dado alguna respuesta concreta? sí que van a ver, pero esto hace como meses meses y no pasa nada claro, ha sabido incluso de... me comentaba de gente que lo hace habitualmente y que más allá de alguna advertencia suya o de algún comentario suyo no le ha apretado abstención sí, lo que pasa es que yo no reconozco si es la misma gente me parecen algunos conocidos pues ya te digo, yo no veo mucho pero sí, sí, no hacen caso, no hacen caso en algún momento se puede lamentar algún accidente por lo que usted me cuenta de experiencia por supuesto, acá viene una criaturita de dos años todas las tardes y a veces viene a la mañana esta criatura ya sin que yo me llegue a dar cuenta pero lo custodio muchísimo me abre la puerta si llega a salir porque no vienen despacio suben a toda velocidad ahora, yo me alegro que ustedes puedan tener claras las huellas que están marcadas no es una moto son cientos cientos de motos porque aquí por mañana pueden venir 10 o 20 o 30 personas pero por la tarde también me decían sí, hay días que a la tarde también no sé qué día son, pero también bien ¿qué sería un ideal para ustedes? ¿de qué manera les gustaría que esto se solucione? para mí ¿qué dejen de pasar? no sé no se pueden cerrar las entradas para discapacitados claro que utilizan esa forma para subir a la vereda sí, sí utilizan y para colmo tengo dos una que entra de Ocampo y otra por España otra por España pero además yo tengo el garaje sobre Ocampo con la bajada a veces suben por ahí y pasan todavía a más velocidad porque vienen tomando velocidades de la otra vereda no, ahí hay que poner una persona en la esquina una consigna o como se llame que, bueno, en las horas que el tribunal está abierto porque yo pienso que si yo fuera la culpable ya hubiera tomado recaudo sobre mí no sé, hubiera un negocio que yo ponga acá y me pasa eso con las motos bueno, tomo medidas yo lo que sí veo que no es el único lugar pero acá es muy peligroso porque somos dos personas además, ya te dije uno tiene 82 y yo tengo 80 no tengo ningún problema en decirle edad y, ahora, ¿quién nos paga la quebradura o la muerte o lo que fuere? claro de esta manera usted lo que quiere es tratar de establecer una advertencia para que esto realmente no se torne en algún momento un accidente grave sí, por supuesto y además y esto está absolutamente secundario pero la vereda según los decretos municipales es mía cuando se rompe la tengo que arreglar yo acá han pasado los días de lluvia ¿no? gente motos enormes pues algunas son chiquitas otras no motos enormes con dos o tres personas arriba entonces esa vereda se va a terminar hundiendo bueno, ¿y a dónde voy yo a reclamar? pero eso es secundario, ¿eh? nada más que hablo de todos los recaudos que habría que tener qué sé yo hay que regular el tránsito que es lo que hay que hacer no sé voy a hablar de Norma le agradezco muchísimo su testimonio yo les agradezco a ustedes no, qué sé yo no me gusta tener enemigos pero estoy diciendo nada más que la verdad ¿estamos? muy amable ahora espero una solución no te digo hoy pero por favor 15 días más a lo sumo gracias no, gracias a ustedes muchísimas gracias gracias